hola que tal amigos como están espero que muy bien mi nombre es Daniel Díaz y pues de nueva cuenta aquí en el parquecito del ferrocarril en Ajo Caliente Zacatecas el día de hoy pues nos acompañan el señor Aurelio y su hermano el señor Manuelito los dos Ibarra pues como están chicos buenos días ahí la llevamos vivemos por la voluntad de Dios bueno pues hoy vamos a compartirles varios puntos de vista sobre todo las experiencias de estos caballeros con el paso de los años como si fueran un libro como si fueran un robot pues tienen esa información a lo mejor de vez en cuando se nos va algún dato pero es importante rescatarlas grabarlas y compartirlas con ustedes así que buenos días que nos tiene por ahí en esa libretita pues en esta octava visita del canal 3 o sea que usted nos visita hoy abril 2 abril 2 del 2022 Ojo Caliente Zacatecas el barrio de Casa Blanca se luce de sus presencias porque nunca en nuestros sueños teníamos sus excelencias a don Daniel Díaz Escalera le daremos muchas gracias porque con sus entrevistas parece una aristocracia el parecerlo no es serlo porque lo serlo no imita y el parecerlo no es serlo y el valor monetario es más chico que el económico porque el monetario lleva un valor y el económico puede llevar un favor es correcto un dato curioso la moneda de México pues se le llama peso ¿no? sí lo que yo entiendo es que varía su peso en oro en aquellos entonces ahorita ya debería de llamarse desperdicio de metal no sé ponerle el nombre de que tiene porque la moneda como tal el metalcito ya no vale ya solamente quedó la pura idea la mente de la gente y que eso valía hasta eso se robaron los listos de los políticos de los medios económicos y sociales sí, hasta el valor del dinero mexicano se llevaron a ver cuándo lo regresan no, pues cuándo y tengo aquí un corrido de su pariente hay nomás inventado para la gente que lo conoció no se escuchó mentarra sí a mejor a don Clemente Díaz pues yo no sabía que tenía un corrido el sábado pasado nos tuvieron aquí entre cachitos el señor Nico Pérez y don Aurelio dándonos una probadita pero don Aurelio nos va ahora a deleitar con unas composiciones si usted se lo sabe si usted tiene el aire completo ahí por favor comparta pues si nomás que de todo no va a ser cantado va a ser nomás rezado dice Clemente Díaz fue un valiente un gallo de buena raza fue sorprendido a unos pasos cuando llegaba a su casa entre juicios entre juicios fuiste azote de quien matara a Costanza Costanza no es una mujer que haya matado a él ni defendido sino que consta por lo que se habla en el corrido porque aquí les le hago otro paréntesis mi papá me contaba una historia de por qué él se enroló a ser policía rural porque hubo gente de muy mala entraña haciendo cosas que estaban completamente mal y él como justiciero entre comillas pues se aventuró a hacerle justicia a las personas que habían sufrido atracos entonces son historias bien interesantes que ahorita pues ya no cualquier persona es señor no échale continuo y entre Lerdo de Tejada y la González Ortega surgió esta triste tragedia había gentes muy famosas como don Cuco López también don Mercedes Martínez y fueron grupos grupo en defensa amantes de la justicia corrido de ojo caliente este corrido también lo compuso Benjamín Sánchez Mota de Luis Moya Zacateca pero lo que tengo escrito eso es otra cosa parecido a lo de ojo caliente ok dice ojo caliente mi bastida es mi terreno que bien se almira del cerro del papantón por arriesgado siempre me gusta lo bueno y se engrandece más y más mi corazón suena en guitarras que les canto ojo caliente no se me cuadren que les quiero demostrar que de Chinampas la colonia es el valiente donde entonamos el corrido popular ahí en las en las vueltas del jardín a hielo bueno ando bien loco por sus modos de mirar a una potrán cabriosa y terca para el freno que yo no pierdo que yo no pierdo la esperanza de doma no no pues es que ya los animales de doma pues tanto más de una persona deje a ver si encuentro en la otra porque se esconden las travesillas no hombre si no hay llegada hay que agredir bueno diga algo usted Manuel si vamos con Manuelito mientras busco la otra no pues yo no sigo ahorita al momento nada escrito nomás lo que quiero pues hacer un comentario que sobre cuestión aquí nuestras costumbres nuestras tradiciones y aquí en Oficialiente que pues es una cosa que me fascina me gusta mucho porque la gente es muy noble es muy buena la gente aquí de este municipio simplemente la tradición de la fiesta de aquí tradicional de aquí de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros toda la gente que viene de uno más de aquí lo que corresponde el municipio vienen gentes de la Blanca de Trancoso de todos los alrededores de acá este el municipio de acá ¿cómo se llama? Luis Moya Luis Moya el otro que está San Pedro San Pedro todo eso todos esos lugares ¿verdad? y este lado de acá Villa González de Villa González y pues es una imagencita que nos nos ha tenido nos ha conmovido tanto con su fiesta tan tradicional gente que viene hasta se da cuenta de que es de aquí que vive en Estados Unidos hasta de por allá viene gente a su festejo de la fiesta se hace una una clase de fiesta con mucha alegría mucho entusiasmo por ser la parroquia de aquí de la patrona aquí de nuestro municipio de aquí de Ojo Caliente pues y y yo pues estoy pues muy satisfecho con una alegría tremenda que siga esta tradición tan bella tan hermosa y a todo el municipio y partes de no el municipio les mando sus saludes por venir a festejarnos de la fiesta que se hace aquí cada cada 8 de septiembre con toda la alegría y el entusiasmo y la fe de la imagen de nuestra señora de los milagros me siento muy agradecido y los mando saludes que sigan sigamos nuestras mismas tradiciones que tenemos verdad porque es cosa de nuestra misma fe que hemos sentido con nuestra imagen de la virgen de los milagros eso es lo que quería yo es decir no amelito que le parecería que viene por ejemplo en el jardín hubiera unos palitos y unas parras yo creo que esto como que ya debió de haber sucedido desde hace tiempo o sea que lo representativo por ejemplo de la feria pues es de festejar que aquí era un lugar donde abundaba la uva trabajaban la uva había mucho nopal mucha tuna pero ahí en el jardín como que hace falta eso para que fuera una idea así bien 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 concreta que la gente cuando viniera en esos días dijera ay pues aquí están las tunas aquí están los nopales aquí están las parritas aquí están las uvas estaría excelente digo ¿cuántos años lleva más bien a los cuantos años se vino de allá de Genaro Corina? ¿qué edad tendría ya en esos años? pues fue en 1953 cuando nos venimos de San José de la Isla aquí a Ojo Caliente entonces vio otro tipo de ferias en San José de la Isla allá había una festividad que se hacía el 8 de el 8 de diciembre también a la purísima concepción pero por ejemplo cuando vienen ustedes aquí a Ojo Caliente se ponían puestos en la feria de Ojo Caliente y ¿qué tenían esos puestos? o sea ¿cómo eran esas ferias? aquí en Ojo Caliente pues no pues tenían cantidad de gente hasta de la ciudad de México de distintas partes ellos traían pues tanta cosa que hasta ni se imaginaba uno traían cosas por ejemplo de trastes muy lujosos traían ropa traían bueno vendían venían y se ponían puestos vendiendo todo lo que traían de otras partes me imagino que en su mayoría artesanía sí exactamente y ferias volantines sí los juegos mecánicos los juegos mecánicos sí y ahora en estos tiempos usted ve que que ha decaído la cantidad de gente o sea me imagino que hace algunos años todavía bajaba o todavía lo hará cuando es el 8 de septiembre yo sí me acuerdo que hace como unos 15 años así bajito a la mano el 8 de septiembre era de que había gente así ahí en el jardín muchísima como si fuera un mar pues de gente y en esas últimas ocasiones pues ha estado como que muy ni siquiera vamos a decir que por el COVID o cosas así ¿no? yo creo que ya se habían robado el carro ¿cuándo? yo creo que ya le habían robado el carro que dijo ya no está ya viene por este lado no pues lo sé se llevó en ahí me imagino que que si se ha dado cuenta pues que ya ya es menos la fuerza de gente sí pues ya como que ha menorado la fiesta del 8 de septiembre sí tal vez porque luego corren por otros lados ya ve que no y luego este año pues se sufrieron los dos años de pandemia y es lo que también ha mermado la aglomeración pero por ejemplo ustedes ¿en qué año vieron por ejemplo el primer vehículo aquí? ese año que venimos había nada más dos carros ¿en serio? uno en Cántaros de los Tochos y otro del señor cura Tomás Castañón después otro compró otro se llamaba Mercedes Martínez tres carros a bienes entonces aquí en Ojo Caliente y ahora son más de tres mil la gente más humilde trae carro yo soy el único que ando con mis dos patotas no, no aquí también trae aquí en las cuatro llantas cuatro por cuatro yo quiero ponerle una marca Chevrolet una placa no, sí, así es sí, porque sí, es como que a lo mejor cuando la gente no tenga tanto vehículo pues se les hacía mejor andarse aquí no, aquí cerquitas y todo pero yo me imagino que ya cuando agarraron muchas razas de su carrito dijeron que vamos para Ojo Caliente vámonos a la capital vámonos a todo nuestro estado vámonos a correr yo creo que también eso tuvo un impacto de desplazamiento muy fuerte que de Ojo Caliente de ser una especie de centro para las comunidades y todo eso pasó también ya a ser un pueblito más aunque tenemos nosotros hay como que el nombre de ciudad de Ojo Caliente ¿verdad? sin embargo todavía siento que no llegamos a ese momento ¿ustedes qué pensarían que le hace falta a Ojo Caliente para que fuera una ciudad como tal? pues bueno es que creo yo que pues todo esto se va desarrollando con mucha lentitud porque simplemente aquí la carretera Panamericana según la historia ¿verdad? me doy cuenta yo que la hizo Estados Unidos allá por los años del 1943-44 y esa la hizo con el fin de tener comunicación para acá para el sur porque los alemanes les dio miedo que los alemanes fueran a atacar los Estados Unidos y por eso echaron toda esa toda esa carretera y toda antes de que estuviera esta carretera no pues Ojo Caliente ya me imagino yo yo creo era casi como un ranchito una cosa mucho muy pequeña ahorita no pues que va por eso pienso yo que pues todo eso se va desenvolviendo y ya de los tiempos que platico yo de que no había esta carretera pues ya me imagino como ha de haber estado aquí Ojo Caliente era una cosa pues mucho muy muy caída y la única esperanza que tenían era que se diera algo con las lluvias que que nuestro señor nos manda en tiempo de aguas y cuando se venían los años muy malos pues era una era una cosa pues mucho muy muy espantosa aquí de verdad y ahora no pues que que distinto ahora ya pues en aquellos tiempos pues ya cambió mucho aquí y no y todo eso pues va desarrollándose los pueblos las ciudades así todo las rancherías también pero por ejemplo hay pueblos que tal vez por su cercanía a la capital como puede ser Guadalupe pues si le pueden decir ciudad y todavía como que uno dice si hay ese auge de economía ese flujo de trabajo y todo y a lo mejor otro ejemplo también es Loreto que la gente lo ha considerado y lo ha puesto muy arriba comercialmente entonces no creo que sean tan tan de tanta diferencia de edad Ojo Caliente Loreto y otros municipios pero aquí como que ha habido así como un como que un rezaguito económico tal vez a lo que hace rato me comentaba mis vieillos que ha habido siempre ese tipo de malas malas cabezas que llevan pues a a mal puerto a todo el paquete entonces creo que Ojo Caliente tenía en algún momento muchísimo auge usted se acuerda cuando los domingos se llenaba ahí los locales de comida de ropa no y aunque sea en carretón venían en carretón en bicicleta en caballo órale órale sin aventar pedrada pero ya casi ya no los no pero no se movía la gente de la forma que sea todavía estamos conmigo hasta el otro día vi de un señor que fue un lujo verdad que venía con su burrito por allá pero venía yo que venía para acá en su burrito yo dije no ya es una cosa poco vista de un señor que ande en su burro es de ahí así es pues se cuenta no que por ejemplo cuando venían los circos no pues ya se fue los de los circos para alimentar a los leones ya ve que antes compraban burros me contaba de mamá que compraban los burros para alimentar a las bestias de los circos si que también nosotros no los comíamos no pues yo vi que todavía no no yo ahorita ya no lo comemos ya no hay ya puro caballo a lo mejor en ese rancho de San Fernando yo llegué una vez de aquí para allá en caballo y de allá para acá regresé y fue cuando me dijeron lo que me había comido un día anterior se les alambró un diable burro y lo hicieron cachitos como matar un puerco salieron unos chicharos entonces yo rimaba con un cajetoto de chile con tortillas hechas a mano no te odio es que aquí entre nos el asunto es nada más quitarnos el asco y todo nos va a ver bien pues todo lo que va a la panza hace provecho entonces es que Pascual no ah ya lo dice mi barrio se luce de ingenieros pirotécnicos veterinarios virrieros nieveros que renuevan las bicicletas y a cada parche le ponen don de garantía de 10 años de aguante en el taller taller leos ortiz ya les había pedido permiso para hablar del barrio famoso de casa blanca y dicen haber unos hombres muy feos unos somos los cibarras y los otros los leos todos reciban saludes los cibarras estamos más feos muchos carrillos verdad si no el señor tiene que relajarse de vez en cuando no pronuncies falsedades mi amor son palabras que a veces se dicen falsamente y se usan para castigar a un celoso pero también se le debe decir a mamá a papá a hijos e hijas y a los esposos y esposas que se hayan ganado que se hayan ganado ese don porque amor solamente lo dio Dios muriendo en la cruz por nosotros quería platicar de lo que estaban ahorita platicando de lo que es o caliente lo que es San José de la Isla entonces cuando iba mi abuela y abuela también de Manuel se llamaba Camila Pérez Camila Pérez Girón y platicando platicando chiquillos yo le decía a mi abuelita que yo ya conocía ojo caliente dice tan loco por si nunca ha sido ojo caliente yo tenía como unos siete años seis años cuando le dije no yo conozco ojo caliente ojo caliente al oriente está al pie de unos cerros no le digo el nombre porque eso si no conozco los nombres de los cerros no ha ido para allá como lo dice usted pero ojo caliente es zona de pirules y hay pocos álamos como conoces los álamos como no pues aquí también aquí en San José de la isla hay álamos y si el álamo le digo es muy aguanoso necesita mucha agua para permanecer con vida el álamo es ecuaternario porque es viejo el álamo y y no va a durar mucho tiempo en haber en ya no haber álamos desde entonces yo le profetizaba la vida al árbol el álamo y aquí estamos viéndolo aquí en los baños ya cuáles álamos hay ya muy poquitos y son cosas que pues se me ocurre a mí decirlo no porque mi padre me haya dicho una historia o algo por el estilo mi padre era muy callado sobre esos aspectos casi no platicaba con nosotros así como sentarse a platicar con sus hijos o algo así o jugar con nosotros ya mero que si le juego al béisbol y le aviento la bola pues me la avienta veinte veces eran muy trabajosos eran muy trabajosos los jefes de más antes para otra cosa aclarar yo me fui en el año de 1968 a México y cuando luego luego regresé al mes o dos meses le traje un retrato que yo hice de él y se lo di venga papá se me ocurrió hacer esto y sabe que me contestó ¿cómo no te dibujas tú monbrero? en vez de darme las gracias ¿cómo no te dibujas tú? y así eran los jefes de más antes recios rígidos y yo creo fue la razón para podernos hacer respetuosos si no hubiera sido eso ya desde cuando te había pasado chinampas en los baños y llegar a aquel corral donde tiran los huesos hace falta firmeza si firmeza con un buen propósito no nada más estar firme con la raza y castigarlos ¿no? exacto decirle ¿sabes qué? es que hay gente que se enoja porque la corriges pero curiosamente hay una creencia que dice que Dios le manda sus batallas más complicadas a quien sabe que las puede pasar y que si le está llamando la atención a alguien no es para fastidiarlo es porque lo quiere volver a entrar al camino bueno y hace provecho la varita mágica ¿sí? sí hace provecho porque si no se fuera eso yo creo que ni estaba aquí yo para contarlo ¿sí? mire lo prestaban a uno como sembrador a gente que ni conocía a nuestros padres a gente que no conocía a uno pues menos me prestaban de sembrador cada año cada año con unos o con otros o con otros y a una persona fui a darle las gracias porque me pegaba a un tío de Lorenzo Santana mi cuñado me daba unos barazos porque porque me apacaba y se me soltaba la mula el macho el caballo y ya al último cuando ya ya regresé de con él para acá para con mis padres regresé de vuelta con él a decirle que muchas gracias él creía que me estaba burlando dándole las gracias no don Juanito entienda lo que yo pienso muy distinto a los muchachos que hay ahorita yo le agradezco porque usted me enseñó a manejar las mulas los machos los caballos lo que pues nosotros con nosotros no había nada y y no pues se quedó contento porque sí 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 me entendió primero no me lo quería creer tan loco a poco vas a venir a darme las gracias porque te pegaba pues seguro que por eso porque sus golpes me enseñó a manejar las mulas y luego yo le daba el golpe así y él creía que él le estaba diciendo mula no es que definitivamente a veces le pongo el ejemplo a la raza cuando alguien los engaña ¿no? una pareja y así y se quedan con una sensación de ah pues me me trató mal me mintió me traicionó ¿qué mala persona es esa? no pero si nosotros lo vemos a través de lo que usted nos está contando nos vamos a dar cuenta que quien a lo mejor en algún momento parece que se trata de lo peor tal vez es la única manera de que alguien en esta vida te dé esa lección los que más te quieren no se van a animar porque van a decir ay no yo cómo le voy a hacer daño pero a lo mejor la persona que te hace daño hablando más allá de nuestro conocimiento a lo mejor allá en el mundo de los espíritus se pone de acuerdo le dice ¿sabes qué? te voy a hacer crecer si quieres si quieres te puedo ayudar nomás que te va a costar dolor te va a costar lágrimas sufrimiento pero cuando entiendes la lección nada te va a tumbar ya no y luego que cantar componemos canciones a la reversa le voy a decir una como esa que dice qué suerte fue decirnos adiós cómo va a ser suerte decirnos adiós con la compañera o con el compañero pues pareciera que no pero me hay que preguntarle a quien la escribió pues sí pues es que de todos modos ahora es otra que dice te voy a bajar la luna el sol y las estrellas y sabes cuánto pues no no está correcto pues no ¿a poco es el sueño de las estrellas y de la luna para bajárselas? toman órale pues ahí te va la luna no bueno está hablando también ahí en una forma simbólica que le va a hacer sentir algo muy bonito tan bonito y tan especial como si fuera acercarle la luna y las estrellas toda la felicidad exactamente sí pues así se dice no ahí estaba esa persona que te estaba bajando la luna y las estrellas y el último se quedó mal no es eso tampoco sino que a uno le gusta que le digan las cosas que uno quiere escuchar pero ya cuando se da uno cuenta que solamente pues era un momentito pues dice uno ah caray pues este no me bajó las estrellas este sabe decir cosas muy bonitas sí de hecho la lengua está considerada así como una pues como un arma ¿no? y luego la que lo está oyendo tiene la curiosidad de decir que fueron muy bonitos detalles estamos viendo que están entrados unos cuervos todavía siguen peleando ah porreando están los de la atorbita hasta en los animales están en guerra sí no y así son los hombres a veces y las mujeres también con una pareja se pelean cuando hay miles allá afuera hombre sí pues hay tantas cosas que a veces que hay que platicar y cosas importantes si quieres platíquenos un poquito de su bueno adelante no ahorita todavía no de su guitarrita porque ellos traen por aquí un instrumento musical me decía que era de quien ese instrumento fue a dar a México directamente para hacer una imitación de tríos que hubiera en la república que se compararan con los con el trío de los panchos de los panchos muy difícil no no pues si había aquí estaba Carlos Ovalle Chonito Flores y mi compadre Tereso de Jesús López Gutiérrez cantaban así ¿tenían un trío? tenían un trío ellos y haga de cuenta pues si los oía haga de cuenta que estaban tocando los panchos es de quinteo en este instrumento a mí se ve y es un requinto pero que lo tiene desde hace cuánto tiempo no pues desde 1980 yo lo vi y dije esta guitarrita está muy pequeñita pero pues obviamente es un requinto sí y bueno me dice que tenía muchos instrumentos antes tenía yo y muchos instrumentos yo era más música que los músicos porque tenía más instrumentos porque un músico pues tiene una guitarra tiene un tololoche de preferencia uno que sepa tocar el que sepa tocar sino pues para qué pero usted tenía muchos que no sabían tocar no sabía tocar nada bueno a veces a veces no sabía ni tocar las puertas porque me daba vergüenza ir a pedir un favor pero cómo pero cómo me dice yo yo soy muy natural lo he hecho como doña Florinda no tiene una tacita de pues yo tenía esa mala suerte de que un favor y un desaire nunca lo hago así es que no seré mala mala gente así me decía yo mismo fueron a tocar la casa donde vivíamos la casa de mi abuela Camila Pérez y llegaron y le preguntaron no está aquí Toñito Buena Gente a este que llegó ahorita es el que llegaba tocando a ver si estaba Toñito Buena Gente y yo le decía no no está Toñito Buena Gente nomás está Aurelio mala gente se daban vuelta estaban chiquillos sí pero le decían Toñito Buena Gente sabe por qué porque Toñito Buena Gente les ayudaba a darle de comer a los pecerros a los chivos a los animales por eso le decían Toñito Buena Gente no pues es que uno en la vida siempre anda buscando quien quien le de esa esa ayudita esa yo creo que es parte también como que un propósito del ser humano es entender que debemos de ayudarnos a los otros pues sí pero llevamos dos cosas lo convencional y lo incondicional lo convenciero así es que patinale qué momentos trae el que va a tocar la puerta también pues sí es bien complicado porque ah o sea siempre nosotros quisiéramos que estuvieran los demás para nosotros por eso también el niño Jesús batalló para encontrar dónde nacer a dónde fue un aventalo a un establo y así todavía tenemos esa mala suerte de que no abra la puerta en la noche así es que si viene buscando a loco mi padre o mi tío ya nos llegamos que se busquen un estato por la inseguridad que hay ahorita en la actualidad el otro día estaban platicando de besarle la mano al papá al tío a todos yo conocí un ranchito que se llamó allá San José de los Escareños en ese ranchito porque no es pueblo no es una cosa grande había como decir inditos traían huaraches de tres agujeros pero ni siquiera traían la tapadera de arriba y llegaban buscando al papá y pues tenían que llevarnos con el papá y no nomás le besaban la mano se tiraba al pie a besarle el pie al muchacho se me ocurrió a mí pedirles un vaso de agua porque andábamos en la sierra donde en los cerros ni agua había ese señor se hincó para darme el vaso de agua hasta que me la terminara pues mejor me la tomé rápido para que no estuviera hincado así esas costumbres tenía ese señor no es muy interesante eso porque no en unas partes de la biblia ahora sí que desconozco exactamente en cual hay un momento en que unos hermanos pues son casi casi la representación de Caín y Abel y el que era como Caín quería armar un ejército para matar a su hermano cuando regresara lo iba a esperar y lo iba a matar el otro ya estaba consciente de que esas eran sus intenciones entonces armó un plan bien bonito trabajó muchos años es que no me acuerdo el nombre de estos camaradas pero trabajó muchísimos años con la intención de juntar una riqueza para regalársela a su hermano para ver si así entraba en razón dejaba de tener malos pensamientos pero más allá de las riquezas y todo en el día en que se pudieron encontrar el que representaba Abel pues se acercó a su hermano y le dijo a lo mejor lo único que siempre quiso escuchar el otro le dijo veo en ti el rostro de Dios y según ese relato pues la persona al escuchar esas palabras se le cae toda esa oscuridad de su corazón lo abraza va a ir a voy a ok déjeselo un poquito porque no sé porque estoy malo de la no pues los años de la 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 vaya y casi por lo regular todos los chavos nuevos usan esas grabaciones ¿esas de esa musiquilla? si como esa musiquilla si es que es música de este como para sentirse ellos animados a veces andan como decaídos como tristes la gente y para cambiar su estado de ánimo ponen canciones así esas verdad si pero están muy fea está un comentario muy feo es que casi siempre si usted está tranquilo si logra una una paz así muy plena quiere hacer cosas bien bonitas o sea como que le aflora el espíritu santo que traen adentro pero hay gente que cuando ya siente eso trata de acallarlo ¿cómo? pues con lo que era ay estoy teniendo buenos pensamientos no a ver déjenme le subo todo el volumen a esta canción grosera o sea parece que que fuera un pues una broma o algo pero estoy seguro que si quitamos todos esos condimentos tanto en la música como en la televisión los teléfonos y todo eso la persona quedaría muy muy en paz y le darían ganas de buscar lo que tiene que hacer en esta vida pues pero tienen la oportunidad de acallar a su corazón de acallar a su espíritu a su ser interno y lo hacen a través de ponerse borrachitos a través de o sea son escapatorias de de la realidad es una cosa sabe y yo no como sea eso no pues son otros otros tiempos también de juventud yo a veces creo que que los jóvenes deberían dedicarse a cosas más útiles pero me acuerdo que cuando yo tenía también su edad cuando tenía unos 15 años pues también andaba en la calle y digo es que son etapas y es difícil quitárselas porque no es como como que le quitas a una persona lo que está haciendo entonces tienes que ponerle a hacer otra actividad porque no le puedes estar quitando las cosas pues no siempre son las mejores actividades andar en la calle andar de de grosero pero pues son etapas que a lo mejor en el futuro te van a servir pero si uno pues si se saca de onda uno dice pues que van a poner en la calle ese tipo de música y se la ponen sí pues así es ahora sí sí muchachos a ver si un poquito más con acá un poquito más y me estaba diciendo que cuando este compañero le dice a su hermano que lo quería matar y se ve en ti el rostro de Dios el otro pues su corazón completamente se quedó así sin tantos sin tantos escudos y lo abrazó y de ahí ya sin escrúpulos exactamente de ahí en adelante cambió totalmente la persona o sea si hace falta tal vez saber cómo ayudar a las personas saber lo que necesitan pero para eso también necesita uno tal vez primero como dicen ayudarse uno mismo porque si yo me entiendo a mí a lo mejor ya voy a entender lo que siente usted sí porque si no se entiende ni uno mismo exactamente no puede uno ayudar a los demás pues pasa un camión aquí cada rato de los camiones de San Cristóbal y me hace recordar unos de los personajes de Adán y Eva ¿ah sí? no ha visto unos que dicen Zed 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 tuvo tres hijos no sé si Cayen o Abel o no sé que fue Zed 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 y Cafet entonces son nombres verdaderamente bíblicos y ahora ya casi no se usan ahora si es Blue Demon no ya ni Blue Demon ya nomás puro Brian sí ah puro a este Kimberly y puros nombres ingleses que verdaderamente no saben ni qué quiere decir no nomás porque pues lo ven en la televisión lo verán así como dijeron aquellos pues así dice la gente así dice por eso se me hace hueso colorado hay gente que dice pues ay yo vivo la y se va como si fuera algo pues muy impresionante yo creo que la vida así se tiene que ir planeando viven a ti marina imagínese y por eso resultan tantas cosas en la sociedad que uno dice cómo es posible que como lo que platicábamos que haya gente que se quiera agenciar terrenos nomás porque sí nomás porque están en una posición de de poder pero pues la gente se vuelve sin escrúpulos pues en el centro de todas las ciudades existen así esas propiedades si con puro palanquismo ese es mi compadre le voy a dar aquel terreno que se venga a vivir aquí sin saber que le está haciendo daño al erario público si a la sociedad a la sociedad ¿cuánto cree que tiene de retraso ojo caliente a comparación de digo de Guadalupe o de Zacatecas ¿cuántos años? yo creo que más de 40 años ¿sí? más de 40 años porque hace 40 años nuestra moneda no era esta moneda que traemos ahorita nuestra moneda era sin importancia nuestra moneda no valía grillo ya sé con las de oro de esas monedas yo gasté en mi tiempo y si le digo a alguien de los muchachos dicen que estoy loco ¿el lado para qué? porque dicen que el metal es venenoso no pero aquí anda en mi bolsa este dice un centavo de 1936 de cobre ese año nació mi carnal ¿años? ¿sí verdad? sí 1936 iban a toparse con el mío 1941 una monedita de Estados Unidos ah esa es un dólar es un dólar one dollar un dólar a ver por acá tenemos otro centavito más centavos más centavos ya ve mexicanos no ahí están originales porque ya se hicieron puro cobre sí de hecho el cobre es verde pues ahorita si le decimos a los muchachos esto te vale 20 centavos no saben que es un centavo no y es monedas que están en nuestras manos sí pero son está tan evaluado el dinero mexicano que hasta el peso no vale sí que el peso ah sino que hay un peso ahí déjalo pero cuando vino a conquistar España a México desde allá traían los doblones aquí un doblón de oro imagínese y aquí los que se doblaban eran los indios para hacer los monumentos y sí no el otro día estaba viendo un reportaje bueno más que un reportaje son como historias quizás se hayan sido verídicas yo no sé si usted conoció el relato de una señora que se llamó Pachita decían Pachita que operaba la gente con las manos yo aquí vivía por toda la porfirio llegando al Callejón de la Cruz a lo mejor esa era otra Pachita porque esa dicen que estaba en México precisamente entonces dicen que esa señora cuando ella entraba como a curar a una persona se posesionaba de ella Cuauhtémoc se posesionaba de ella Cuauhtémoc el último emperador azteca se me hacía bien interesante porque en este relato se ve que siempre a los aztecas los pintan como que le abran la panza a los otros y como que sean sacrificios entonces en esas curaciones esta Pachita con la posesión de Cuauhtémoc presuntamente pues también abría a las personas les sacaba lo que estaba malo y lo curaba así en la mano y se lo volvió a introducir un pedacito de órgano o lo que fuera y la gente si no tenían aparatos para rayos láser exactamente entonces se me hace bien curioso que de pronto pensamos que tenemos ya hasta como que mucha tecnología como que si fuéramos muy avanzados como sociedad pero la verdad creo que estamos como en un punto de esos estancadísimos donde la sociedad se deja mangonear por el que más sabe y como uno sabe que lo están mangoneando no le dice nada pero creo que deberíamos de poner un poquito más de nuestra de nuestra chispa cada quien y a lo mejor echar a andar esa cabecita ese corazón y tratar de reconectarse hasta con la naturaleza o sea a mí se me hace importante esos temas yo creo hasta con el mismo dios claro que sí porque mire mi suegra todo el mundo la conoció por María la zarca y esa María la zarca llegaban en una parihuela con un enfermo y al enfermo lo curaba a tal grado que le daba la parihuela para que se la llevara ahora a él porque ya estás listo ella curaba de sobar curaba de chamaquillos de nacimiento de los niños ya ve como más antes no se necesitaban clínicas ajá no era nomás como le podíamos llamar a eso eran las parteras las parteras verdad y así hacía tantas cosas que yo me accidenté un 10 de mayo del año de 1980 y se me quebraron dos costillas y ahora me duele ahora es que me estoy acordando del accidente y ya no me dolía nada me curó esa viejita me quería tenía tanto cariño tanta estimación como si hubiera sido mi madre y no mi suegra y es por lo que a veces oigo a vatos ahora sí como dijo aquel hablar contra las suegras si la pobre suegra les prestó la vieja para que vivieran bien y todavía no se lo agradecen estará bien no somos ingratos digo ya depende también del carácter de las personas a veces pero sí yo considero que hasta el tiempo que alguien te dedica en una plática es cosa de agradecer de agradecer o si más si te facilitan a la pareja o al hombre o a la hija como la sonrisita sí sí se pupa yo he visto algunos muebles en algunos carros o camionetas que les ponen sus letreros ¿verdad? y he visto en algunas veces me ha tocado pocas no, no mucho pero sí he visto que una vez vi un letreo que decía dichoso Adán que no tuvo suegra yo dije hijo de la madre ¿sabe por qué le pondrían eso verdad? pensaba yo acá pero pues si tuvo suegra porque la suegra de Adán fue la tierra la tierra fue la suegra de Adán todos somos sus hijitos de los hijos de los animales sí es que vamos es lo mismo que comentaba hace rato si nos quitaran de pronto tantas tentaciones no nos volvemos tan tan demonios pero las tentaciones están así como a la vuelta de la esquina que uno cae una vez y cae otra vez y cae y se se habitua a estar ahí y ya piensa que el error es lo normal pero obviamente estamos siendo víctimas de un medio que por todos lados nos tiene así como atosigados como ahorita le voy a poner algo ahí para que se le antoje y se haga bien tragón y ahí está la persona comiendo ahorita le voy a poner una persona atractiva para que se haga bien mujeriego y ahí está la gente mujeriega o sea para todos lados el vicio está como que diciendo ven ven es a lo que me refiero vino agua de fuego si llenamos una pila con vino de uva o mezcal del que hace mi canal seguro estoy que ahí no toma con orgullo un animal pero somos humanos nos agachamos en la piel y no lo acabamos es decir yo creo que ya no somos tan es el término humano pues ni siquiera lo podemos nosotros de pronto decir que pero ya no somos divinos pues ya no somos naturales ya estamos bien adulterados con tantas cosas adicciones exactamente tantas manías tantos malos pensamientos y ya no por eso no podemos dicen tener tanto contacto luego directo con con un angelito con Diosito o sea ahí estará cuidándonos pero no nos va a permitir que nosotros nos acerquemos o si somos bien peligrosos bueno y fíjese yo se me empezó a ocurrir hacer que es que vino y sabe como lo preparaba nomás nomás le daba una mediana con la licuadora lento verdad pero que no se desbarataba la semilla y lo iba echando en cierto lugar verdad y ahí lo dejaba como una cosa así algo perdía pero si me fijaba yo que su fermentación duraba más de 45 45 días o sea un mes y medio muy a gusto para que termine termine de fermentar y ya terminando de fermentar entonces ya nomás le voy quitando lo que es el el asiento el asiento porque ya cuando deja de fermentar se asienta todo lo que es la carnaza de la uva y lo que es la semilla lo que es pues lo que es la cáscara de la uva todo eso y todo eso ya se lo empiezo a quitar y a tirar y lo vea que como que se embriaga y es pura uva nomás fermentada pues ese semilla toda la fruta tiene un cierto efecto porque desarrolla alcohol si hasta el mismo maíz el mismo maíz y no por eso por eso lo que ella llevar don pedro domé le dije no 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 ahí déjamelo quería llevar para hacer vinos para hacer vinos querían querían llevarse los dátiles que se dan aquí en esta región dije no 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 así déjale mejor me puse furioso como los dueños como los dueños de un terreno no se lleven mi oro mi plata así tápenle tápenle no por aquí adelante me decían hace rato oye quiero hacer una denuncia porque una persona están como que obstruyendo un camino no voy a decir cuál pero la gente de Bucariente se da cuenta y como que tienen la impresión de que ese lugar este es pasada bueno yo les conozco pero si hay gente que de pronto ya no más ve algo y se lo quiere adueñar y puede ser una cosa puede ser un país o puede ser una persona imaginen que clase de mente torcida siente que puede ser dueño de algo que es para todos analícenlo de veras mi gente porque a veces creemos que tenemos que ser dueños de algo no hombre todos tenemos que ser como que hermanitos de todos ayudarnos fluir entre todos digo lamentablemente no hay una escuela para eso donde se nos enseñen estas cosas como tal pero si ustedes se dan cuenta es el mundo demasiado grande como para decir ay pues ese cerro tiene un dueño pero por qué ay que allá el otro lado del mundo tiene el dueño hombre si dueño solamente el que lo crea pero estamos torciditos torcidote torcidote por eso hay movimientos de guerras tan pesadas tan pesadas y es es lo que atrae muchas desgracias en familias y tantos por eso aventaron a África a uno de los tres que estaba mencionando hace rato de los tres de los tres hijos de quienes dijimos de nuestros hijos de de Noé y a uno de ellos lo mandó como castigado el papá y le dijo china y negra será tu raza y no tendrás legítima frontera y eran los negritos y hasta ahorita hasta ahora que empezó a cantar Javier Solís sus canciones ya vieron un poquito más la cara de los negritos algo tiene que haber de muy cierto en eso porque la vida pareciera que ay mira que casualidad no lo creo o sea las cosas son por alguna razón por ejemplo nosotros estamos aquí por alguna buena razón para cuál ya la sabremos en el futuro si pues ahorita mucha gente nos está oyendo nos está viendo y yo quiero que se dé cuenta Alfoncillo Luévano porque ahí está Metiche oyéndonos y está Don Chuy Velásquez si conoce a Don Chuy Velásquez uno que tiene un puestecito antes de la similar que está en la carretera en la en el mercado ese señor también ese señor cada que me lo encuentro me saluda y me felicita a este Eliseo Martínez el ingeniero a mi pariente de la zapatería uno que está en una zapatería ahí de este ladito de donde estaba antes la frutería Montoya que ahora está una sabe que es zapatería sabe que y todos ellos salgo yo a la calle a mi ellos venga está saliendo en el tres o sea a la mejor yo me voy de chismoso a ver y luego nos hace el favor este Danielillo va y nos pregunta y le decimos duras mentiras pero ahí estamos y a él les da risa por lo que yo les contesto aunque se hacemos sonreír a la gente pues sí bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar yo les agradezco que podamos estar pues otra vez de verdad que es el octavo programa si no nos equivocamos este y esperamos luego ahora sí de tener aquí a los otros camaradas que ahora me volvió a fallar el horario en cuestión de de decir cuándo y dónde pero pues igualmente un saludo para Rubén un saludo para Nico hermano de Rubén y a toda la gente que si quiere venir a echarse una platicada pues aquí vamos a estar y yo nos da licencia los sábados a las 5 de la tarde en el parquecito de Ferrocarril y a la pera que se traiga un vino que se traiga un vino de pera así le decía don José Álvarez al papá el papá iba a bromearlo a burlarse del viejito el viejito don Rafael Olmos Aranda y era una persona como no agraviando ya grande y le decían el membrillo y llegaba él la perita papá papá de este tío no sé qué decía no tiene un vino de membrillo que me venda por favor no más hay de pera híjole pero cómo hacían reír esos cada bromita que se hacían pero la broma del viejito no estaba correcta no pues y es que igual a lo mejor por lo que contaba usted pues eran muy rígidos en aquel entonces pero a lo mejor por dentro le daba risa pues ese las ocurrencias así son ese señor don Rafael Olmos Aranda fue el que empezó a hacer la secundaria la secundaria tiene robados donde hace curva de ahí para allá adelantito estaban unas cruces allá adentro así como no de ahí era para allá la secundaria terreno que donó Inesita Montellano si, si me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria estaba más para allá y lo de este lado si se lo robó que es también parte de ferrocarriles nacionales de México digo pues que bueno que es para la secundaria pero hay muchas propiedades que son bienes nacionales y que cosa será eso pues sabe pues si la gente pues ignorante que somos la la fábrica de los chiles también fue donada por don Pedro Montellano porque no sé si era de él o era de Inesita pero yo iba muy seguido con Inesita pues en aquellos entonces le daban unos 10 pesos porque métete ahí al pozo ese y límpialo bien porque ya está muy sucio y así me daban 10 pesos 15 pesos porque le limpiaba el pozo de ahí del agua todos en nuestras casas teníamos un pozo y ahora es de lo que carecemos a este paso que vamos va a estar más caro el litro del agua que de la gasolina ya casi ya casi ya casi esa es la guerra última que nos queda si el agua y el aire si nomás porque Diosito es grande y como que les puso ahí una una condición muy hermosa a que las cosas más importantes de este mundo nadie se las puede apropiar pero si fuera pero si se quedan con los cerros que no se queden con el agua no es que el agua como quiera si llueve en una temporadita se les llueve a todos pero si por ellos fuera ya les estuvieran monopolizando así es a capa y espada bueno pues Manuelito un saludo que quiere enviar antes de irnos pues bueno a todos los que nos están mirando a todos los que procuran ver el programa este verdad les agradecemos estamos pues agradecidos que pues como quiera que sea pues nos den nos dedican su tiempo besito un ratito como sea verdad porque pues yo preparación tengo muy poca de todos modos pues platico lo que yo si una charla si una charla una platicar algo verdad para la gente aquí muchos saludos a todos los los que nos miran en el canal la gente que lo entrevistó el otro día pues el otro día me entrevistaba unos alumnos del Cebeta y se me hizo raro yo dije bueno ¿por qué me entrevistaran a mí? pues yo sabe y me quedé yo les digo pero ustedes pues a mí ¿qué les puedo yo platicar de de una de ciertas de lo que me platican que que les platique algo de la guerra mexicana dije yo soy del 1936 ya la guerra entonces ya desde cuando había pasado ¿qué les puedo yo platicar? nomás lo único que les puedo decir que esos movimientos lo que dejan es pura miseria es pura mortalidad eso es pura injusticia porque de todos modos no había ni que comer cuando pasaron esas guerras dije yo soy del 36 le dije y ya todavía no se ha acabado ya va bien toda esa calamidad de 1910 duró mucho para restablecerse esa economía así es fue lo único que les hice un comentario sobre eso así es bueno pues muchas gracias al contrario si no las gracias a usted y ahorita lo que estaba oyendo que platican dándole las gracias al público pues las primeras las gracias son a usted si antes que todo antes que todo si no fuera por usted pues no estábamos aquí con tan bonito aparato que es el canal 3 que nos oyen de la gente aunque nos juzguen yo me doy cuenta que uno tiene que vivir su vida y no estar viviendo la vida de los demás en el que dirán así como pensando si yo fuera esa persona como me criticaría no, no, no si tú vas a hacer las cosas y sientes que estás haciendo las cosas bien ni hablar hacerlas pero también si estás haciendo las cosas mal corrígete porque la conciencia social en algún momento nos va a llegar va a llegar a estirar las orejas bueno amigos nos vemos a la próxima cuídense mucho y que pasen bonitas semanas antes